La noche del pasado martes 24, el Gabinete Ampliado de Salud anunció en conferencia de prensa cuatro nuevos casos positivos del coronavirus. Ya tenemos el resultado de las pruebas analizadas de los siete pacientes sospechosos del día de ayer. Se han tomado un total de 92 pruebas, de las cuales tenemos cuatro casos positivos, que son de estos siete casos sospechosos que se comentaban el día de ayer. Hasta el momento, El Salvador ya suma nueve casos positivos de COVID-19, de los cuales el Gabinete apuntó que todos han provenido de otros países y que los contagiados han permanecido en cuarentena. Estos cuatro casos confirmados de coronavirus en nuestro país son procedentes, dos de ellos de Estados Unidos, uno de Canadá y uno de Guatemala. Todos los pacientes se encuentran totalmente estables, algunos de ellos están asintomáticos. Se ha realizado la identificación de manera oportuna en los centros de contención y todos esos casos son importados. Ahora, queremos recalcar a la población que estos nueve casos están totalmente estables, se les está dando el seguimiento y se está haciendo todo lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda y lo que el Reglamento Sanitario Internacional establece. Quien reaccionó luego de conocer los nuevos casos fue el presidente de la República, Nayib Bukele, quien escribió en su cuenta de Twitter, al menos todos los casos son importados, todos están aislados y todos estuvieron siempre en cuarentena. Los nueve casos que tenemos en total están estables, apuntó el mandatario. Informo para la prensa gráfica punto com, Melvin Alas.